La Corporación Venezolana de Guayana impulsa el proyecto Búfalo en la isla de Guara, estado del Tamacuro. Permite a los técnicos de CBG producir queso y derivados lácteos con un valor agregado, ya que la leche de búfala en promedio tiene 4.4% de grasa y 6.7% en proteína, lo cual le da un alto contenido calórico. La leche de búfala permite la preparación de productos derivados como yogur, quesos, dulce, manteca, entre otros. Además, permite un ahorro en materia prima entre un 20 y un 40% frente a la leche de vaca. El búfalo de agua que cría CBG en el delta del Orinoco presenta una longevidad superior a los 30 años con una vida productiva de 20 años, lo que le da a este animal una superioridad notable frente al ganado vacuno. De esta manera, la Corporación Venezolana de Guayana da prioridad al desarrollo de planes a corto plazo para la actividad agroproductiva de la región con el objetivo de seguir avanzando en la consolidación de la seguridad alimentaria de los pueblos que habitan los estados Monagas y del Tamacuro. CBG hacia el impulso.